El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, se reunió con miembros de la Policía Nacional Civil para discutir las consecuencias que la negativa por parte de sindicalistas de no dejar ingresar vehículos recolectores de basura al relleno sanitario en Nejapa afecta a la capital. Se levantó un acta policial donde lo que se dice, se deja constancia de los siguientes acuerdos que se permita el ingreso y salida de los camiones recolectores de desechos sólidos al relleno sanitario de Mides ubicado en Cantón Camotepec del municipio de Nejapa de lo cual ya se interpuso de parte de la alcaldía una denuncia en sede fiscal. Esto se deja constar en la presente y leída que ratificamos y firmamos y fue firmada por todos los que estuvimos presentes. El Edil Capitalino le manifestó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolónio Tobar que está dispuesto a entablar una mesa de diálogo, siempre y cuando los sindicalistas no exijan establecer privilegios ilegales. Que esa mesa se podía instalar una únicamente cuando ellos cesaran el bloqueo y se permitiera el ingreso y la salida de los camiones y góndolas de desechos de la alcaldía de San Salvador. Me dijo el Procurador que iba a trasladar eso a los señores que están ahí. Ustedes han visto declaraciones de ellos diciendo que hay que poner bombas, que hay que mandarme a matar, etc. O sea, esos no son trabajadores. Mason reiteró que algunos integrantes de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales, ASTRAM, son delincuentes y manipulados por intereses políticos. Informo para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar